Muy buenas tardes y en el día de hoy vamos a añadir un gol más a la careta de Fútbol de Radio. Golpea a Kroh, pelota cerrada, gol! Dani Carvajal, Dani Carvajal. ¡Qué bien! ¡De Dani! ¡De Dani! ¡De Dani Carvajal! Lo merecía, ¿eh? Muy buenas tardes, son las 3 y 7 si nos escuchan en el día de hoy en directo. Bienvenidos un día más a Fútbol de Radio. Hace 10 años, un gol de Sergio Ramos en el tiempo de descuento cambió la historia del Real Madrid y en consecuencia cambió también la historia reciente del fútbol. Desde entonces parece que sus rivales ven al Real Madrid como un equipo indestructible y que los futbolistas del Real Madrid también se ven así a ellos mismos, incluso cuando están siendo inferiores, como pasó en la reciente final del pasado sábado. De hecho, hemos sabido por boca de Lucas Vázquez que le han puesto un nombre a cuando lo están pasando mal, a cuando están sufriendo, pero creen que van a ganar. Tiene un nombre esta táctica, se llama la táctica del muerto. Dicen que están contra las cuerdas, pero luego siempre lo sacan adelante. Son palabras textuales de Lucas Vázquez. Y la verdad que lo hacen una, otra y otra vez. Sacan adelante un partido, una eliminatoria y al final una temporada que parecía que no iba a concluir así. Sin importarle las adversidades, sin su portero titular, sin sus dos centrales titulares y sin delantero centro. Y esto es posible porque se sienten indestructibles. Se miran entre ellos y saben que si no es uno, va a ser el otro. Que siempre hay alguien que va a levantar a este muerto. Y el sábado fue un pequeño gigante que apenas pasa del 1,70 de altura. Y que para hacer más bonita esta historia, este cuento, es el niño que puso la primera piedra en Valdebebas. Había cientos de niños y alguien tuvo que elegir a Dani Carvajal. Son seis champions en diez años. Se dice muy fácil, lo vamos a repetir constantemente. Se dice, seis de diez, seis de diez, sin nunca ser plenamente conscientes de lo que esto significa. Este trato va en contra de cualquier lógica. Piensen en cualquier deporte de equipo y no van a encontrar nada que se le pueda llegar a comparar. De hecho, vamos a comparar al Real Madrid con el propio Real Madrid. Este mismo club estuvo 32 años sin ganar la Champions League hasta la séptima. O 12 años hasta la décima. Pero como les decía, desde Livoa algo ha cambiado. Se han marchado futbolistas como Di María, Xavi Alonso, Marcelo, el propio Sergio Ramos, Casemiro, Benzema o Cristiano Ronaldo. Algunos parecían insustituibles, pero nada más lejos de la realidad. Esto es, como decían en el Rey León, el ciclo de la vida. Se marchan unos, llegan otros y como siempre ha defendido Florentino Pérez, que ha conseguido que nadie, ningún futbolista, esté por encima del club. Esto último, que ningún futbolista esté por encima del club, va a ser, en mi opinión, el gran legado de Florentino Pérez. Igual que hubo un Barcelona de Messi, o hay un Atlético de Madrid de Simeone, para mí, este es el Real Madrid de Florentino Pérez. Y lo que queda, y lo que queda, porque hoy, tras siete años esperándole, se va a hacer oficial el fichaje de Kylian Mbappé. Es verdad que en el fútbol, dos más dos no son cuatro, pero el futuro del Real Madrid es aún más esperanzador, y eso que vienen de seis Champions en diez años. Y es que, hablando de datos, les voy a dar otro, y con esto termino. Sin contar a José Lu, Kylian Mbappé va a ser, con veinticinco años, el atacante más veterano de todo el Real Madrid, que tiene, lamentablemente para sus rivales, una plantilla sin fecha de caducidad. La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo. 6-9-3-70-14-81, nos indican en el día de hoy lo que quieran, sobre la final del pasado sábado, sobre el último título del Real Madrid, 6-9-3-70-14-81, y además se pueden llevar un surtido de ibéricos, como el que se lleva, de Tu Jamón Directo, surtido de ibéricos, Ángel García, en Gerona. Gaby Moreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jaime Hogarte, muy buenas. Buenas tardes. Y Juan Manuel Rodríguez Cortés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Juanma, que te están dando estos futbolistas mucho trabajo. ¿Cómo estás? Aparte de cansado. Da igual, estoy cansado, pero feliz, por supuesto. Muy cansado y muy feliz. Exactamente, ese es mi estado actual. Y, nada, sí, en teoría tendría que haber subido el sábado a la sierra, pero estos, como decía San José Lumato, estos cabrones ya ni lo celebran. Pues estos cabrones, cada vez que esto, pues llegan a la final de la Copa Europa, ¿no? Yo feliz, encantado, satisfechísimo y, pues, disfrutando de la que yo creo, es a mi mejor opinión, que es ya la mejor etapa de la historia del Real Madrid. Yo creo que ya ha superado incluso a la de Alfredo Di Stéfano, sinceramente. Porque eso es verdad que fueron cinco Copas de Europa seguidas. Es verdad que con Di Stéfano se gana la primera Copa de Europa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, después de que se organizara la competición. Pero luego también es verdad que se gana, se llegan a otras tres finales. Hay dos que se pierden, una que se gana, que es la del Real Madrid y EG del 66. Y luego, como tú decías, estamos 32 años sin ganar la Copa de Europa porque, que se me entienda bien lo que voy a decir, ahora es más fácil ganar la Copa de Europa. Bueno, pues, cuando... Explícate, por favor, sí. Pues es más fácil porque tú puedes ganar la Copa de Europa sin ser campeón de Liga. Claro. Vale. Vale, entonces, no es fácil, no es fácil. Pero antes había menos equipos que aspiraban a esa Copa, ¿no? Sí, pero eran todos campeones. Sí, pero eran todos campeones. Te encontrabas solo... Si te pregunto, ¿la Liga de Francia o la Liga de Bélgica o de, yo qué sé, de Italia? Italia seguro que sí. Pero, o sea, es decir, ¿de Portugal? ¿Tenían tanto nivel como ahora? Por la portuguesa en ocasiones sí, por equipos sí. La italiana. La italiana, por supuesto. La inglesa, naturalmente. La alemana, por supuesto. La holandesa, con un Ajax de Násterdán histórico, también. Te encontrabas con... Era más difícil porque tenías que ganar tu competición. Y en España resulta que el Real Madrid tiene un competidor directo, tradicionalmente directo, que es el FC Barcelona, que también luchaba por... De esas que dice, por ejemplo, me acuerdo del Inter, que el Inter tenía un equipazo, que jugaba Luis Suárez, el único balón de oro español, o sea, este Faquetti, Mazola... Y el Benfica, que fue campeón de Europa, con Eusebio... Y el Oporto, y el Oporto, y la Juve, y un Ajax histórico. Sí, sí, sí. O sea, era... Han otras seguidas, el Ajax. Era diferente. Ahora tienes mayor poder de reacción, porque además tienes también una primera fase clasificatoria. Puedes perder algún partido. A partir de los cabos, no, pero ahí puedes... Tienes poder de reacción. Me habéis convencido, o sea, no... No, 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 pero yo creo que... Era muy fácil convencer, pero... Pero desde fuera... Ancelotti, pero... Pero no es fácil ganar una Copa Europa, ni siquiera en este formato. Había... Leía un artículo muy gracioso de Sport. Déjame que te diga solamente que es verdad que las dos realidades históricas, yo creo que por primera vez se pueden comparar, ¿no? O sea, que el Madrid de las cinco Copas de Europa consecutivas, que yo creo que es la que cimenta un poco la leyenda madridista... Se puede debatir. Que ya es una burrada el debate, ¿eh? No, pero ya... Yo creo que es que cuando dices estos dos, efectivamente, se puede debatir, porque es histórico lo que hay... Hay varias etapas. Hay una primera etapa histórica en la que el club cambia, porque de ser el Real Madrid... Bien, el Real Madrid. Vas a ser el Real Madrid, que es la etapa de Di Stéfano, que es la etapa dorada del club por Antonomasia. Claro. Luego hay una... Me refiero a lo que la Copa Europa me refiero, ¿eh? Y ahí englobaría las seis primeras. También yo creo que alcanzaría a la Copa Europa que gana la Generación Yeye con José Martínez Pirri, con Manolo Velázquez... Pero que Amancio, ¿no? Amancio. Amancio. El último Paco Gento, ¿vale? Es la sexta de Paco Gento. Eso es. Esas seis primeras. Luego hay un segundo empujón, que sería, en mi opinión, séptima, octava, novena. Séptima, octava, novena. Es decir, después de 32 años el Real Madrid gana la Copa Europa con el gol de Pella Miljatovic. Y ahí encadena rápidamente otras dos casi consecutivas, octava y novena. Y luego la que creo que ya supera. Es verdad que no se han ganado cinco seguidas, pero se han ganado tres, seis en diez años. Eso es. Décima, un décima, décimo segunda, décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta. Y decía que hay un artículo muy gracioso de Sport, porque se está convirtiendo un poco como en el TVO. O sea, en la que decían que el Madrid está convirtiendo la Copa de Europa en un título menor. Y da un poco esa sensación, porque yo creo que no, tenemos que contextualizar un poco lo que estamos, es duro para los anti-maridistas, yo lo sé. Somos odiosos. Yo ayer veía la celebración y somos odiosos. ¿Pero por qué? Si no eres mal. ¿Por qué sí? Porque Juanma se imagina, el Barcelona cambiando las camisetas. Me imagino todo, me imagino la misma situación. O sea, ayer, el sábado termina el partido, gana la Copa de Europa el Real Madrid. Vinicius se va a la grada, se echa encima de la gente. Rüdiger dice, el loco está cansado, no, el loco... Somos odiosos. La celebración del Bernabéu, si no fuera la de mi equipo, que yo la disfruté, yo diría, esta gente es odiosa. Yo entiendo que nos odien. Yo no lo comparto. Yo no lo comparto. Yo creo que hay mucha envidia más que odio. Bueno, sí. Odio, odio. Está todo muy unido. Somos envidiables. La envidia genera el odio. Somos envidiables. Somos envidiables. Y luego es un poco también la sensación que hay, que yo coincido con esa apreciación tuya, de indestructibilidad. Y de futuro. Del Real Madrid. Es decir, nos encontramos ante un equipo indestructible, que si tú no le matas, te va a matar. Y que incluso adelantándote en el marcador, tampoco las puedes tener todas contigo. Y luego, pues que viene este señor ahora, que esto, este jugador, empeorar la plantilla, en principio no la va a empeorar. O sea, yo creo que es un ciclo a largo plazo. Yo al hilo de lo que decís, un factor que sí que creo que, con el que tiene que competir el Real Madrid ahora, es el dinero infinito de clubes Estado. Yo estoy de acuerdo con que el nivel antes podía ser perfectamente mejor que el de ahora, como decís vosotros. Pero el hecho de tener que competir con ese dinero que tiene, por ejemplo, el Big Six en la Premier League o clubes Estado, creo que es a tener en cuenta. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, uno de los dos clubes Estado se ha caído, que es el Paris Saint-Germain, que tiene que empezar una recuperación distinta. Sí, pero seguirá avanzando, ¿eh? Sí, sí, pero vamos a ver. El otro sí, el City, ese es el que yo creo que todo el mundo entiende que puede ser la próxima, el próximo Federer-Nadal puede ser el City-Real Madrid. Pero déjame que te añada, porque al final las decisiones del Big Six o de los clubes Estado, al final han provocado que, por ejemplo, este Vinicius Junior en el Real Madrid, porque el Madrid tuvo que usarse las habichuelas. Exacto, exacto. Afortunadamente. Sí, y eso también hay que reconocerlo. Pero todo es el dinero, no todo es el dinero. Entonces la ilusión que me hace, por ejemplo, que sean, lo has dicho al principio, que sea, oye, ¿quién mete el gol? Carvajal, de cabeza, a una defensa prusiana, de decir, pero ¿cómo es posible esto? Y que sea Nacho, y que sea Carvajal, y que no se pierda, porque hay muchos, que más se habla de la internacionalidad del Real Madrid. Sí, pero oye, que sean tus chicos los que sean importantes y a los demás les digan. Y bueno, y termino, que es lo que dices, esa llegada del dinero fácil a por lo mejor del mercado, ha posibilitado, y digo, bueno, pues chicos, vamos a ir a antes, vamos a ir a antes de que esto se líe, y han acertado. Es decir, todo esto responde a un plan. Claro, claro. Y esto no, cuando dicen, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que el Madrid no tiene director deportivo. No, tiene muchos directores deportivos. Tienes varios, tienes varias personas pensando en un plan de negocio para el Real Madrid, porque efectivamente te encuentras con clubes que están dopados financieramente, que tienen acceso a algo a lo que incluso tú no vas a tener. Y tú eres el club más... No es tener dinero, sino que es que no lo tiene. Efectivamente, tú eres, según Forbes, el club más rico del mundo. Y sin embargo, no puedes competir con eso, porque es a cada paso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para competir con esto, mira, está... Un buen ejemplo de esto que estoy diciendo es que va a venir, gracias a una buena gestión, uno de los mejores futbolistas del mundo, y al mismo tiempo, una de las promesas más consolidadas del mundo. Si van a venir, en el mismo año va a venir Mbappé y Enrique, los dos al mismo tiempo. Y si me lo permites, me parece, para añadir lo que estáis diciendo, que lo que ha hecho el Real Madrid al fichar a esta serie de jugadores jóvenes, que vienen algunos de ellos de Sudamérica, no solo Vinicius o Rodrigo, que han sido los últimos, o Enrique, que va a venir, también antes llegó Valverde o Casemiro, me parece que tiene, ¿cómo decirlo? Más valor, porque lo fácil es fichar este 100, este 70, que ya sé que juega muy bien y lo lleva demostrado mucho tiempo en Europa. Y además que esto es a medio-largo plazo, que a Vinicius Jr. lo ficharon hace mucho tiempo. Pero cuidado, cuidado que todo no puede, porque fichas a Eden Hazard, que yo creo que cualquiera, yo lo hubiera firmado con dos manos, que era un fantástico fichaje, igual que de Jude Bellingham, igual que Bellingham, sale estratosféricamente bien la operación. Pero es el borrón, Jaime. Ahí voy, no digo, pero que no todo es borrón. Pero curiosamente... Yo cuesta a Florentino que así no funcionaba. Ese es el contrastado, y dijeron, joder, si va a ser mejor la otra opción. Claro. O sea, escucha, sin descartar, porque Bellingham ya está contrastado. Es un mix. O sea, si el Madrid tiene una oportunidad de mercado de Bellingham... Es un mix. Claro. Los equipos con mucho dinero no están sabiendo gestionarlo bien y están gastando una barbaridad de dinero. ¿Es el Barcelona con Víctor Roque? ¿Pero dónde vas? No, hay futbolistas que desde el principio hay jugadores que Florentino Pérez considera fundamentales para el proyecto que él busca del Real Madrid. Y es, por ejemplo, el caso de Bellingham. Chuamení ya está amortizado. Chuamení costó, ¿cuánto? ¿80, 90, 100? Ya está amortizado. Está amortizado. ¿Por qué? Porque ahora ya, no voy a decir que sea fácil, pero ahora ya el engranaje ya está engrasado. Ya funciona. Ya funciona. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya, ¿qué ve la gente? Lo que ve la gente, lo que ve el futbolista profesional, es lo que a la fuerza ha tenido que ver Kylian Mbappé. Es, oígame, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Yo podré ganar, pero que quiero tener mucho dinero. Es que, claro. Y el engranaje del Madrid es que se va Ronaldo, que se va Cristiano, perdón, que se va Gareth Bale, que se va Casemiro, que se va, que anuncia su adiós Toni Kroos. Lo decía el otro día Toni Kroos y el Madrid sigue, sigue ganando, sigue ganando. Y esa imagen, si me permites, Juanma, es porque no es constelación de estrellas o aquel quizás Madrid Galáctico que sonaba, a mi juicio, peor. Esto es más un equipo. Es lo difícil. O sea, que estrellas consagradas. Al final, lo de Toni Kroos, esa seriedad a la hora de transmitir su adiós, ver el equipo, cómo delega en un joven, cómo fue de Valverde. Esto es como una institución que ya no es, que brille por sus títulos y tal. Lo que esto me va a pedir, pues yo no me hablo con la mitad del país. Hablando de la máquina engrasada que dice Juanma, yo no sé si en algún momento esa máquina parará, esta velocidad de crucero que tiene para ganar títulos, pero ya se ha hecho normal, se ha normalizado el hecho de que los veteranos deleguen y les digan cómo funciona Real Madrid, lo que significa este club, y vayan pasando generaciones sin que le afecte a lo que hemos dicho. Antes pasaron 30 años, 10 años entre una champa y otra, ahora se marcha Kroos, pero está aquí Guller, se marcha la Madrid. Y no sé si tenéis la impresión que tengo yo, que es que estos Guller, o ahora que cuando llegue Kylian Mbappé, que ya no es Guller ni Hendrik, es ya eso, crack mundial, probablemente el número uno del mundo, que sabe dónde viene, que viene con el mono de trabajo, que no vienen diciendo, oye, a mí la... Al final yo creo que los menos vanidosos son los... En la vida yo en general me he encontrado, la gente más culta y más inteligente es la que menos presume de cultura y inteligencia. Sí. La que menos. El tonto a las tres es el que está todo el día diciendo es que yo leo esto, veo esto, hago esto, ¿no? Yo me encuentro aquí en esta casa. Sí, sí, sí. Gente a la que admiro profundamente a diario, y les ve si son lo menos vanidoso, lo menos jactancioso que hay, y dices, joder, pero si este tío es Luis Alberto de Cuenca, es que es un poeta de un nivel mundial, ha sido secretario de Estado de Cultura, y tú le ves y habla contigo de los temas con absolutamente normalidad. Yo creo que Mbappé va a venir, yo creo que es un crack mundial, pero va a venir aquí y va a venir con... Es el único club, David... Pero eso es mérito del Real Madrid, de este Real Madrid. Al Real Madrid, al que Mbappé llega, y a lo mejor tiene que ir con las orejas gachas. Eso es, eso es. Yo aquí no soy la estrella y tengo que asumir que estos han ganado todos sin mí. Es que lo comentábamos esta semana, Sergio y yo, ¿qué pensará Mbappé? Pues que futbolísticamente hablando, ha perdido tiempo de vida. Sí. Sí. Y ahora, que viene en este... El director del banco de él no está contento. Y ahora que viene en esta máquina engrasada, él precisamente es que tiene que hacer eso. Eso es. Agachar la cabeza y decir, vengo aquí como un joven más y tengo que ganarme el respeto de esta gente. Tampoco carguemos la mano. Yo creo que un jugador como Mbappé, agachar la cabeza, no la va a agachar. No, no, no. Pero en el sentido de... Entiéndeme, en otro vestuario entra con el pecho. Claro, exactamente. Y aquí es... Bueno, el propio Belingán lo decía nada más acabar el partido. Dice, claro, es que yo quiero hablar de la Copa Europa con gente en este vestuario, pero es que yo tengo una, ¿cómo puedo hablar? No hay motivo de conversación. ¿Cómo puedo hablar con Nacho que tiene seis? Claro. Pues es que no puedo hablar de la Copa de Europa. Claro. Cuando yo tenga seis... Tendré que escuchar, eso es. Podrían hablar una conversación. ¿Cómo me escucharán a mí? Cuando yo tenga seis... Yo creo que de eso no hemos hablado, que ahora mismo, en este momento procesal que estamos atravesando, siempre, habitualmente, yo creo que quien necesita al Madrid es el jugador y no al revés, ¿vale? No, no, por supuesto. Porque el Madrid está por encima de cualquier jugador. Pero es que ahora, en este momento procesal en concreto, es Kylian Mbappé el que necesita desesperadamente al Real Madrid. Desesperadamente. Otra clave que yo veo también, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, el año para mí, que es quizá una transición en el Real Madrid, porque se puede complicar algo más la plantilla, es el año que se va Cristiano Ronaldo. El Madrid no se precipita a gastar muchísimo dinero ese verano, si lo recordáis. Sí, sí. A diferencia de cómo sí que ha hecho, a lo mejor, el FC Barcelona, cuando vendió a Neymar o se fue Messi, que fichó, no sé si recordáis, Coutinho, pero que fue, Coutinho, se me le... Fichó horrible. El principio del fin del Barcelona. Fichó para mí esos dos años, un año, en el que se vio con Vinicius y demás, para ahora tener esta estabilidad que tiene ahora, que es perfecta. Pues sí, estoy de acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos queda muchísimo programa todavía por delante para seguir hablando del Real Madrid. Y la semana que nos queda, por supuesto. ¿A qué hora no se sabe? ¿Cómo ha dicho Mbappé? Ha dicho Mahón. Un ébucu se me muere, c'est-soir. C'est-soir. Que es esta tarde-noche. Que no es lo mismo que tarde, ni que noches. Exacto. Esta tarde-noche es lo que significa c'est-soir. C'est-soir. Esta tarde-noche. ¿Qué? ¿Cómo se? Merienda-cena. Eso. Efectivamente. Un tardeo. Un tardeo. Pausita y volvemos. Aquí seguimos en Fútbol de Radio, las tres y media si nos escuchan en directo. Juanma, estábamos comentando la primera parte y me he dado cuenta de que todos los caminos del análisis del Real Madrid llegaban a un mismo destino, que era Florentino Pérez. Ya sé que es difícil personalizar los éxitos en una persona, pero yo me he atreviado a decirlo que este Real Madrid es de Florentino Pérez. El crack del Real Madrid es Florentino Pérez, indudablemente. Luego, por el club han pasado históricamente a lo largo de 122 años, imagínate, de historia a los mejores futbolistas del mundo, pero aquí hay dos grandes personalidades en la dirección que cambian el destino del club, hasta convertirlo en el que, en mi opinión, es el mejor club deportivo de la historia, no hay parangón, que son don Santiago Garnabéu y don Florentino Pérez Rodríguez, y un jugador, un futbolista que lo cambia sobre los céspedes, que es don Alfredo Di Stefano. Porque iba a decir Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo, como los que le acompañaban, son todos herederos de ese primer Real Madrid. Es decir, lo que cambia el club es, lo que cambia el Real Madrid de ser un club de fútbol a ser el mejor club deportivo de la historia es una mente pensante arriba y un ejecutor abajo, eso es lo que cambia. Y luego todos, yo también, somos herederos de ese primer Real Madrid. Y luego todos suman, Jaime, porque este Real Madrid yo creo que también estará muy ligado a la figura de Carlo Ancelotti, o sea, Zidane ganó tres seguidas, pero es que lo de Ancelotti, una etapa en la que gana la décima, que ya hemos dicho lo ansiada que era, y luego ahora dos en tres años, y que venía del Everton, que es que estaba de vuelta. Ha mejorado, ha encontrado el sitio, eso que decían, el hábitat natural de él, está convencidísimo, está además en muchos momentos casi como si fuera un hincha más, muy contento con donde está viviendo, la situación, el equipo, estoy de acuerdo con lo que decís de Florentino, y una vez más, sin pretenderlo, volvemos a equiparar y a equilibrar, creo que ya sí, además, ¿no? Con Santiago Bernal. Sí, sí, así de simple. De hecho, él ha superado, ¿no? En títulos, sí, en títulos, sí, en títulos, sí, quizás, siempre es más, o sea, abrir la ruta al Polo Norte, siempre es más complicado que otro que Lagas, luego tres veces, ¿no? Que siempre, pese a ello, y pese a que yo sé, vamos, seguro, que Florentino Pérez, cuando llega a la presidencia del club, dice, yo quiero superar a Bernabéu, y me parece lógico y normal, y es de ser maldicioso. Claro. Pero, sin embargo, él siempre tiene, y lo tuvo en la celebración de ayer, un reconocimiento a Santiago Bernabéu, que es realmente el hombre que cambia el club y el que le da un impulso de ambición definitivo. Porque, pues, es probable que yo no pueda... El que construye el estadio. Es probable que yo no pueda entender, y de hecho, no los entiendo a muchos aficionados de muchos equipos que dicen, no nos podéis entender. Pero seguro que a mí no me entienden cuando digo que, en mi caso concreto, en el mío personal, yo termino el partido, después de sufrir mucho, porque lo pasamos mal, y ya estaba pensando en la decimosexta. Eso, eso, eso. Sé que es difícil de entender, ¿eh? No, no, no. Pero creo que pueda parar. No creo, es como el... Hombre, te podrías tomar, yo qué sé, una semanita de descanso, pero no pasa, pero en el Madrid no pasa, es que la exigencia es máxima. Es agotador, eso, ¿eh? Es agotador, sí, sí. Cuando un club gana una Champions, está disfrutándolo. Y en el Madrid es distinto. El Madrid gana la decimoquinta y ya estás escuchando a la gente decir, vamos a por la 16. Es que es una exigencia que no se puede equiparar a ningún otro club. Y no es porque... O sea, y es que es la realidad. Es que es así. Es que cuando un club, donde un club la disfruta, otro ya está pensando en la siguiente. Que también se disfruta aquí, en el Madrid. Sí, pero... Vamos a tardarlo a un tema personal en el que te sale todo bien. Y dices, joder, pues claro, yo... ¿Entiendes? O sea, yo me tomaría un respiro, pero coño, es que salgo a la calle y me sale bien esto. Y esto, y lo otro, es que piso y tal, y me toca la lotería. Y resulta que tal, y el trabajo es que me va cada vez mejor. Y dices, ¿y para qué voy a frenar? Yo creo que hay que hacer granero, ¿sabes? Es porque habrá que decirle a la gente que esto vamos a tratar de... Que dure mucho, pero que... Pero habrá momentos complicados. Es algo inédito. Ahora mismo yo no lo veo. Claro. No lo veo. Pero seguro que... Momentos puede que haya complicados, que nos hagan bien las cosas. Algo siempre pasa, ¿no? Siempre pasa alguna cosa. Pero en esos momentos, el propio equipo, por supuesto, su junta directiva con el presidente de la capital. Es que... Dice, escucha, la Mar está, jueves, se ha puesto marejadilla, Mar de Fondes. Igual, piloto controla. Claro. Pim, pum, tira las velas. Pero eso es florentino, ¿eh? Claro, por eso. Es florentino. Por eso. Es que yo creo que es que no somos conscientes. Es que el Madrid no ha perdido en la Copa Europa, ni un partido. Correcto, correcto. No ha perdido un partido el Real Madrid. El Real Madrid ha perdido dos partidos en toda la temporada, los dos ante atléticos de Madrid. En ese vestuario hay jugadores que ya han igualado a Paco Gento. A mí, cuando era crío, oí hablar de Francisco Gento. De don Francisco Gento como Mr. Copa de Europa. Porque tenía seis, yo decía, esto es inalcanzable. Ahí hay cuatro ya, que tienen seis. Sí, sí. Un chaval de la fábrica, Lucas Vázquez, tiene una Copa de Europa más que Messi. Sí, sí, sí. Lucas Vázquez, hace diez años... Bueno, perdona, esos cuatro futbolistas que tienen seis Copas de Europa, por eso decía antes en la intro de que no somos conscientes de las estadísticas y de todo lo que está pasando ahora mismo y que lo ponemos en comparación con la historia del fútbol, hay cuatro futbolistas que solo son superados por el Real Madrid. Si los cuatro futbolistas fueran un club, estaría el Real Madrid. Ah, sí, claro. Estos cuatro futbolistas, junto con el Milan, ¿no? El Milan que le supera con siete. Sí, Milan tiene siete. O sea, Real Madrid, Milan, luego estos cuatro futbolistas, y luego ya por debajo otros clubes como el Barcelona y demás. Si Nacho fuera un club, sería el tercero. Real Madrid, Milan, Nacho. Sí, sí, sí. Eso también es increíble. Y es que hay otra clave más que no estamos teniendo en cuenta. ¿Cómo pipéis? No, 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 pero no. Ya, pero bueno, si fuera un club, ¿qué club? Hay otro dato que es demoledor. No son clubes, son jugadores. Que también explica mucho esto, y es que Ancelotti tiene siete Champions, que son las mismas que el segundo equipo con más Champions de Europa, que es el Milan con siete. O sea, está el Real Madrid, el Milan y a la vez Ancelotti. Sí, anoche recordaba en el Chiringuito una entrevista que le hace Susana Guas a... Sí, buenísima, sí. A Emilio Butragueño. A Emilio Butragueño. En colación a unas declaraciones de José Mourinho diciendo que él pensaba que cuando acabara el ciclo de Leo Messi en el Barça, el Barça superaría al Real Madrid en Copas de Europa. Hasta el mejor escribano tiene un borrón. Hasta el mejor escribano tiene un borrón. ¿Y a eso lo dijo Mourinho? Sí, pero tampoco era ninguna locura pensarlo. Bueno, pues Butragueño cuando le hace la pregunta se queda parado y dice son muchas, ¿eh? No, entonces se traslada la pregunta y Butragueño no entiende bien lo que le está explicando Susana Guas. Se queda así y dice, pero ¿superar al Real Madrid? Dice, hombre, nosotros tenemos diez y ellos tienen cinco, son muchas Copas de Europa. Bueno, qué mal envejece esa entrevista. Todo ha triplicado. Porque hoy son 15 por 5. Sí, sí. 15 por 5. Ha triplicado. Y luego aquí hay otra, ya por fin ha entrado, otra clave de esta historia, que es la rivalidad. Si el equipo que marcaba un punto y aparte fue aquel Barcelona de Leo Messi y ha pasado, entre comillas, que no, en fin, aguantó. Ahora encima el FC Barcelona da pena verle. Da pena. O sea, mientras un club florece de una manera increíble y no se atisba, digo, esto es cuando van a frenar, no sé. Y el otro está roto. Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Jaime? Que tú puedes dar, tú puedes tener mejor o peor equipo. Lo que no puedes dar nunca es lástima institucional. Eso es, pero lástima, escucha, lástima institucional. Habría tenido mejores equipos, pero coño, en el Madrid ha jugado Pablo García. Sí, pero sí. Y generalmente nunca ha perdido el equipo. Era tremendo. Y hemos tenido a Predrages Pasi con todo el cariño del mundo. ¿Sabes? No pasa nada. Si puedes jugar mejor o peor, lo que no puedes es dar lástima institucional. No, pero lástima institucional, perdona. Y bordeando que en esa época en la que fue el Barça triunfán... Sí, que hasta esas están en duda. Están en duda. Porque es cuando pagaron a Negreira. Que por justicia deportiva esos títulos obtenidos durante ese periodo deberían ser... Yo lo entiendo. Ellos se aferran a un debate totalmente subjetivo. Porque objetivamente la realidad te indica que este micrófono de radio es rojo. Entonces eso no es discutible. Bueno, claro, es granate un poco así, ¿no? Pero, ¿de qué color es el aire? Bueno, pues debaten sobre eso. No es que quién juega mejor, quién juega peor. Pues yo creo que el que juega mejor, sinceramente, es mi Real Madrid. Esta mañana, mírame que no me gusta hablar de compañeros, pero esta mañana viniendo del trabajo he escuchado a David Bernabéu, a nuestro compañero, en Radio Marca. Y decía, no cambio cinco minutos del Barça de Guardiola por la Champions del Real Madrid. Bueno, vale. Muy bien. Es que no quiero hablar mucho más hoy del Barcelona, porque no creo que sea el día. No, pero bueno. Pero sí que es verdad que es el principal rival del Madrid y me parece que ese pensamiento es un error para ellos. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Eso digo yo, es como cuando, hablando eso de Negreira, dices, ya, pero no se va a demostrar. Pero que yo no necesito que llegue un árbitro y que diga que le han pagado, tío. Que has pagado para delinquir. O sea, no te vuelvas loco. O sea, eso está contrastado. ¿Me entiendes? Y has, no sé. Pues esas declaraciones, eso que dice David. Pero hay que buscarse la vida. Yo disfruté mucho. Como decía nuestro amigo Manel, cuando le noquean al chaval y dice, Manel, que venga, que me subo al RIN. Y dice, mira, no te voy a dejar que subas al RIN, entre otras cosas, porque te han tumbado y vamos en el autobús camino del hotel. Bueno, pues es que David Bernabéu va en el autobús camino del hotel. Entonces yo lo entiendo. Le dicen, ¿cómo te llamas? Y dice, Fran Sinatra. No, David, te llamas David Bernabéu. Bueno, pues... Es agarrarse un poco a un clavo ardiendo. Eso, eso. Yo a Dios disfruté. Pues oye, disfrutaste. Pero vamos, vamos. Con la boca pequeña cambiaban. Vamos, hombre. El fútbol son títulos al final. Claro. La verdad que con Guardiola se ganaron títulos, pero... La gente, con la pala gloriosa... Que parece que en Madrid no juega un pimiento. No, no, no. Por eso digo. Por eso digo. Eso tampoco. Es verdad que, siendo sinceros, la final del Real Madrid no es la mejor. No es la mejor. De hecho, la primera parte es claramente del gol de Dortmund. Pero, no, pero Juanma, tú has dicho... Yo le pasé muy mal. Muy mal. Pues claro que sí. Y yo le dije a Gaby, al descanso, el Dortmund ha dejado vivo al Real Madrid. Ah, vale. Y dije, es que Ancelotti, es que yo estaba convencido, va a cambiar las cosas que está haciendo el Madrid. Sí. El Madrid mal. Porque se veían claramente. Y me atrevería a decir que el Madrid va a acabar ganando bien la Champions League. Y, ¿no teníais una sensación de que cuando se va el partido al descanso 0-0, ya estábamos pensando en algo va a cambiar? Por lo que dice, claro. Yo digo que yo también tenía esa percepción tuya, pero lo pasé mal. Cada minuto que pasaba, lo pasaba mal. Todo el mundo lo pasaba mal. Incluso si se hubiera adelantado el Dortmund, tampoco habría tenido... Eso es. Prefiero que no se adelantara. Pero tampoco habría tenido mayor problema, porque el Madrid lo podía recuperar. Pero llega un momento, sobre eso escribo hoy, por cierto, en ABC, en el que el Madrid es como John McLean, el de la jungla de cristal, que le tirotean, le tiran desde un séptimo piso... Pero no lo mata. Y entonces dice... ¿Cómo es la frase? ¿Hipi Calle? Sí. ¿Eh? Que no estaba en el guión. ¿Eh? Se le inventa él. Y entonces llega un momento, no sé si tuviste esa percepción en la final, en el minuto 60, como que el Dortmund empieza a ablandarse. Se reblandece. No, y que el Madrid... Y entonces dice... Entonces ya sí lo vi. Esa es la cabeza. Uy... Y van a por ti. Vale, pero... Llegados al minuto 60, ¿a cuánto se pagaría? Porque ninguno lo pensamos, que el 1-0 iba a ser el gol de Dani Carvajal. No, eso es nadie, eso es nadie. Pero aunque este año ha tenido alguna parte de estas. Cualquier escenario antes que un remate de Carvajal, que es el 72 de córner. Contra los alemanes. Ah, me parece un chiste. Vale, dale, me alegro mucho. En cualquier caso, yo creo que el Real Madrid cimentó esta Copa de Europa contra el City. Yo hay... La final anticipada... Para mí sí. Sí. Para mí ese... Pero el Madrid... Eso no le... Porque es el único equipo que le ha sometido... El Madrid no tiene... No tendría 14 Copas de Europa y una eliminatoria pasada en cuartos de final con el City. Eso la gente no lo cuenta. Para el Madrid habría sido un fracaso perder el sábado con el Dortmund. Un fracaso. No con el Dortmund. Quiero decir, con el Bayern, con el City, una final. Un fracaso. Más con el Dortmund. Las finales no se juegan. Se ganan. Y esa es la filosofía que tiene el Real Madrid establecida. Salvo aquí, que somos el país más caínita del mundo. Mira, Bernabéu, pues en declaraciones de estas hay 200.000. Yo ya me río. Sí, sí. El fútbol, tú no sabes, no tienes ni idea de lo que es el Real Madrid. No tienes ni la más remota idea. Menos mal que, salvo aquí, que yo digo que es Radio Dortmund y Telemúnich, ¿eh? Salvo aquí, en el resto del mundo se admira y se quiere profundamente al Real Madrid, empezando por los propios protagonistas del Dortmund. Que han dicho, oígame, esto no es casualidad. Tienes que entender también que hay una rivalidad aquí mismo, en Madrid. No, no hay ninguna rivalidad, Jaime. No, rivalidad. Ninguna. Joder, ¿a ti cómo te sentaría si hay un equipo que te está ganando constantemente? Ah, no tengo ni idea. Yo es que estoy en el lado bueno de la historia. Pero donde llegó Courtois, por decir lo contrario. No, no. Aunque, aunque... Ser respetuoso, por favor, que no se me... Para mí, termite que tengo muchos amigos de muchos equipos. ¿Tú crees que en Estados Unidos, cuando los Chicago Bulls, que me he acordado de este equipo, cuando he hecho el comentario de que no se puede comparar a ninguno, siempre pensé en los Chicago Bulls, cuando ganan seis de ocho títulos de la NBA, el resto de franquicias eran incapaces de reconocer la grandeza de ese equipo. Yo creo que no, pero si, por ejemplo, cuando... Que no se reconocía. No, que no. Claro que se reconocía. Pero sí, pero... Pero claro, pues entonces hablamos de cultura, ¿no? Pero en la época de los Celtics y los... Los Lakers. Los Ángeles, los Lakers, pues no querían que ganara ninguno. Oye, qué bien juega este, yo. ¿Qué juega? Sí, pero no quieren que ganen, porque es una rivalidad. Eso es normal. O tú, si juega el Barcelona en la final, quieres que gane el Barcelona en la final de la Champions. Una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Y se puede reconocer, aunque tú no quieres que gane el Madrid, lo que está haciendo este equipo. Por eso tienes que estar muy limpio, ser una persona normal. Yo soy un tío normal y yo flipo con el Real Madrid. Es increíble. Yo siempre comento, hay una parte que dice, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Y es verdad, si es que, si hay una debaca, hay una debaca cuando empatas un partido y quieren echar al entrenador. Es en un lado y lo que tienes en el otro, que no es ni medio razonable. Yo escuchaba declaraciones cuando estaba el Barça en cuartos de final y diciendo, y ahora, claro, es que no pueden aguantar que nosotros vayamos a... podamos ganar Liga y Copa de Europa. Y yo les miraba y decía, de verdad, no sois conscientes. Es como si yo salgo a la calle y digo, porque claro, no podéis aguantar que yo mida dos metros, sea Rubí, con los ojos azules. La gente me mirará y dirá, pero este hombre, ¿qué dice? Creo que habléis de algunos nombres propios, ¿vale? Ya adelanto a la audiencia que lo que nos dé tiempo hoy, nombres propios. Por ejemplo, no hemos hecho análisis prácticamente del partido, lo haremos mañana. O sea, poco a poco, ¿vale? La semana va a ser prácticamente para el Real Madrid. Lo que pasa es que será de los más sencillos el análisis deportivo, porque hay dos tiempos y tal. Aunque sea fácil, quiero que se haga, porque me parece que... Sí, pero mañana creo que te va a tocar hablar de Mbappé, me parece. No, no, se hablará de Mbappé cuando toque. Y me parece que se anunció el fichaje y no cambia absolutamente nada. Vale, vale. Ya hablaremos de Mbappé cuando... El miércoles, el Mbappé. O el jueves, o el viernes... Pues a mí me cambia, perdóname. Ya sé que a ti sí, Juanpa. A mí me va a cambiar todo. Claro, claro, claro. Ya tenemos mucho verano para hablar de Mbappé. Voy a hacer un especial en Mbappé, ya te lo digo. Ya lo sé, ya lo sé. Gaby, por ejemplo, Vinicius Jr., ¿vale? También estamos normalizando cómo está jugando continuamente. No fue su mejor partido. No. No, pero de nuevo marca en una final. Es que tiene mucho mérito porque al final es el que marca la diferencia, ¿no? Sin ser su mejor partido, porque creo que además fue de menos a más en el partido, como todo el equipo en verdad, pero bueno. Es que es el que genera algo distinto. Es que el que genera el peligro, el que genera ese respeto, evidentemente el Madrid lo genera, pero el que genera el peligro arriba es él. Y es que es diferencial. Diríamos que es firme candidato al balón de oro. Para mí sí. Es que para mí ahora mismo, de hecho te digo una cosa y a lo mejor… Lo único que le podría ganar casi es Toni Kroos, si gana a Alemania la Eurocopa, ¿no? O Belingang. A lo mejor me la juego, pero creo que ahora mismo, pase lo que pase en la Eurocopa y en la Copa América, creo que Vinicius va a ser… No, en la Copa América yo creo que no hay nadie que le pueda… No, 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 pero me refiero, pase lo que pase ya, en lo que queda de temporada… Ahora se establece, es que ahora la llegada de Mbappé abre derivadas interesantes, ¿eh? Una de ellas es, tú ahora mismo para mí no eres el mejor futbolista del mundo. El mejor futbolista del mundo lo tiene el Real Madrid. Sí, sí. Y es Vinicius. Y se va a establecer una dicotomía, un debate que tiene que resolver el campo. Eso es. Esto es como en los… Habla el verde. El líder soy yo, no, perdona. Si tú vas subiendo el turmalet y se quedas en fuerzas, el líder es el que te pasa. Pero ese debate está en la prensa. Yo creo que entre ellos no van a estar compitiendo. No, no digo entre ellos, pero… Oye, que va a beneficiar el Real Madrid eso, porque él Belingang… Que se dijo lo mismo de Vinicius y Belingang y mira… No, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. ¿Cuál es otro sitio? ¿Qué nos ha faltado hoy? Nos ha faltado un 9 que me llamó la atención, un 9 de referencia. Y es verdad. Y es verdad. Sí, sí, sí. Lo notábamos todos, que faltaba un 9… Pero claro, es que el panorama, ver a ese avión por un lado, al otro avión por el otro, lo que tienes por detrás, Rodrigo, Hendricki… No sé, es que… Además, el regate… ¡Ama vinga! ¿Cómo juega la final? El regate, es que se me viene a la mente, el regate de Vinicius en la banda… Es que a mí me parece, de verdad, yo se lo comentaba Sergio en directo, es tan difícil hacer un regate con tan poco espacio, o sea, está llegando a un punto, Vinicius, que es lo que decimos… Es que va a una marcha más que el resto. Y ya da igual el partido, porque antes se le cuestionaba que era irregular, que no estaba en todos los partidos, es que ahora es un detalle tras otro. Se le ha criticado mucho por qué no era goleador en la final. Como si le hubieran fijado a ser goleador. El peligro que generaba el Madrid, el poco peligro que generó en la primera parte, era por ese lado. Ese regate se le echaba en cara a Vinicius hace tiempo y se le decía… ¿Por qué no le salía? No, no, no. No, que no salía primero. Y luego que solamente lo hacía contra equipos de abajo. Y decían, a ver si lo hace en una final de Champions, con el marcador ajustado, como en referencia, a ver si esa peligrana como echándoselo en cara. Y dice, pues lo hace con 0-0 en una final de Champions, y no es el córner previo al gol. Sí. No, no, no. Ah, no es el de Milagro. Es el de Milagro. Corner, restante Valverde. Corner y gol. Pero viene de ahí. ¿Vale? Viene de ahí la jugada. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Eso se llama personalidad. Claro. Yo recuerdo cuando se decía de Cristiano, ¡ay, mira las tijeras! Bicicletas y todo. Las chilenas. Las chilenas. Las chilenas, eso es tal. Y fallaba una. Y no sé qué. ¡Ay! Y seguía. Y seguía. Hasta que la clavó. Va a marcar la chilena ante la Juventus de Turín. Un golazo que se levantó la gente a aplaudir. ¿Sabes cómo se llama eso? Personalidad. Tú di lo que tú quieras. Le preguntaban a Bellingham. No, es que dicen que no está a lo mejor en su mejor momento. Que no. Dice a mí, mira. Es que siga a la gente. ¿Ah, sí? ¿Le han dicho eso a Bellingham? Sí, sí. Que no fuera... O sea, no fue su mejor partido. Le han preguntado y le han dicho en la pregunta, ¿no ha sido tu mejor partido? Sí, no ha sido... Dice la gente que no ha sido tu mejor partido. Que es verdad que no lo fue. Pero Bellingham a lo mejor no ha estado tan acertado. Pero lo que no se le puede cuestionar es que lo deja todo. No, y que estuvo acertado en una parte del campeonato fundamental. Tiene que ir a descansar. Claro. Bueno, sabe que no estuvo acertado. Es verdad que fue un partido malo. Pero dentro de eso, no por la asistencia que es un regalo del Dortmund. Pero lo comentamos, Gaby. Cambia Ancelotti al descanso. Los dos que presionan arriba. Porque no estaban presionando bien arriba Vinicius. Es que no da tiempo a hablar de todo. Y a Bellingham le ponen arriba. Y ahí sí que el equipo está más ordenado con él. Es que es la clave. No da tiempo a hablar de todo. Pero si os fijáis, en la primera parte presionan Rodrigo y Vinicius. Y Ancelotti nada más empieza la segunda parte. Corrige eso. Saltan Bellingham y Balverde. Y Vinicius y Rodrigo se encargan de los carriles. Porque había muchos momentos del partido en los que Emrechan se incrustaba como tercer central. Para salir con balón. Y eso es algo que cambió. Que se vio muchísimo en el campo. Y que es uno de los motivos por los que el Madrid estuvo mucho mejor en la segunda parte. Y contuvo esas atacadas. Mucho más ordenado. Me hace mucha gracia porque he visto tres veces repetida la final. Y entonces... Íntegra. Buen trabajo exhaustivo. No me extraña que no estés durmiendo. Entonces da el pase. Le da el pase y hace así. Sí, sí. Que celebra antes de que... Sí, sí, sí. Como diciendo... ¡Ya está! ¡Empújala! ¿Ya has visto el gesto que tuvo Bellingham con Kroos en el 1-0? La corona. Le va a ponerle una corona en la cabeza a Toni Kroos. Mucho cariño a Kroos que ha pedido la despedida ideal. Y la foto que le hace Bellingham a Vinicius. Que es un partido, creo que es el Madrid contra el Nápoles, que Vinicius le hace una foto a Bellingham. Y esta vez es al revés. Bellingham le hace la foto a Vinicius y hay una foto que además... Los que se llevaban mal. Sí. Claro, tú ves todo esto desde fuera. Dices, loco está cansado. ¡No! ¡Es broma! Y dices, somos odiosos. Yo lo reconozco. Lo reconozco. Pero, bueno, pues hay que... Una de las pocas cosas que funcionan en España, pues que siga funcionando, ¿no? Digo yo. Porque el estalló también es admirado fuera, menos en España. No, aquí no. No, que no se preocupen los vecinos. Se solucionará el tema de la insonualización. Está ya el Real Madrid en eso. Que no se preocupen. Vamos con los oyentes. La pregunta de los oyentes. Buenas tardes, Sergio y compañía. Lo del sábado fue un paseo a Sibeles. Ese es el resumen del partido. De verdad que hará Madrid. Pues yo el sábado, durante la primera parte, no las tenía todas conmigo. Pero fue empezar la segunda parte y le dice mi marido, esto queda 2-0. O 0-2, mejor dicho. Y así fue. Un gran partido. Nos hizo disfrutar. Y esperemos que venga la próxima. Buenas tardes. Hola, amigos. A mí el partido del otro día me pareció maravilloso. Una victoria muy sufrida y las cosas sufridas se aprecian mucho más. Y luego también se ha servido para que Mbappé se dé cuenta de que en noviembre, me ayudara al Madrid a ganar la Copa de Europa. Yo vengo aquí a ganar la Copa de Europa porque estos la ganan siempre. O sea que yo creo que estuvo muy bien el partido. Muy bien. Un saludo. Vamos a recomendarle a Artifin a Kylian Mbappé. No hablaremos de... ¿Uuuh, era Kylian Mbappé? Todos los días. Un buen amigo mío del Real Madrid, al que quiero mucho, me manda un texto que dice hay que disfrutar de esta Champions, probablemente no ganemos otra hasta el año que viene. Muy bueno. Pues Gaby, Jaime, Juanma, si alguien quiere decir algo tiene 20 segundos y si no os despido. Bueno, por mi parte felicitar al Real Madrid porque realmente estamos en una época histórica. Hemos hablado de la época de Alfredo Di Stéfano o de Santiago Bernabéu y esta es una época igual, con Florentino Pérez al mando y con un Real Madrid de presente y con un futuro que es impresionante. Pues nada, amigos. Menos más que está el Atleti y luego para llevarle un poco la contraria. Ha sido un placer. Mañana seguiremos analizando lo que ha sido esta decimoquinta. Muchos nombres propios que ni siquiera hoy hemos puesto sobre la mesa. No da tiempo de todo. No, no da tiempo. Por eso digo, ya sé que Juanma hoy se anuncia lo de Mbappé y tal, pero... Es que no he dicho nada, por ejemplo, de Nacho. No he dicho nada de Nacho o de Kroos, que se marcha del Real Madrid. A bajar el Kroos. Nada. Habrá tiempo. Qué locura. Habrá tiempo. Hay tiempo. Eso es intemporal. Hasta mañana.